¡Eso es! ¡Es hora de merendarse a un Nyx! ¡Cuidado, Nyx, porque el dragón americano está aquí! ¡Ah! ¿Con qué quieres bailar conmigo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que no pare la música! ¡Atrás con mi almas! ¡Toma! ¡Ojalá te sirva! ¡Despídete, chica! ¡Jade, no! ¡Que no es para bebértela! ¿Qué? ¡Era para tirársela al Nyx! ¡La poción deja sin poderes a quien la toque! ¡Oh, vaya! ¡Échame una mano, abuelo! ¡Vamos! ¡He apostado todos mis brownies por ti! ¡Ojalá me hubiese apostado todo el chocolate por el Nyx! ¡Das asco! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Apesto! ¡Eh! ¡A ver qué te parece! ¡Nyx! ¡Aliento! ¡De dragón! ¡Encerraremos al Nyx hasta que salga el sol! ¡Cuando se ponga la luna estará como una rosa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Lo que sucede? ¡No entiendo nada! ¡Eh! ¡Cuando hablan de música trance! ¡No exageran! ¡Qué fiesta, eh! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¡Aquí le dio un sitio de metáforo! ¡Ah! ¡Aquí le dio un sitio de metáforo! ¡Jake! ¡Lo sé, lo sé! ¡Mi aliento! ¡Ya me voy a casa a bañarme en colutorio! ¡No, solo! Quería darte las gracias por el baile ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Eh, mira Siento que mi chica y tu chico se hallan No importa Ambos hemos venido con quienes no debíamos ¡Ni te lo imaginas! La próxima vez Escogeremos mejor ¡Ya te digo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Verás No sé cómo decírtelo Pero... Siento haber succionado las almas de tus amigos ¡Eh! Me advertiste de que tenías que irte Once veces Lo que pasa Es que yo estaba a lo mío Debería haberte avisado Bueno Vivo aquí Me lo he pasado muy bien Quitándolo de... Ya sabes Lo siento De nuevo Tranquila Me basta con que sus almas hayan regresado a sus cuerpos ¡Qué mala espina me da esto! Por favor Dime que me estoy viendo en un espejo Vaya Habría jurado que era un tío ¡Chau! Actuoso Número de res